El Tábano Yo tengo miedo, mi hijita, de sacarla aquí a pasear Porque dicen que ya han visto en la calle un animal A mí me contaron, mija, que es un mosco venenoso Y que a todo el que picaba lo dejaba carrasposo Y que a todo el que picaba lo dejaba carrasposo Ahí viene el Tábano, ahí viene el Tábano, ahí viene el Tábano y te va a picar Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de sal y pimienta a gusto Con el fondo del Tábano Bueno, estamos compartiendo con ustedes esta tardecita noche ya aquí En esta zona del mundo, en Las Palmas, desde Las Palmas, en el Chaco, en la República Argentina Bueno, compartiendo con ustedes este programa Hoy tenemos un poquitito de todo, vamos a contarles que hicimos Que he acompañado todo el acompañamiento, un día muy especial para la Argentina Un día donde, digamos, se conmemoró la gesta de Malvinas Aquel desembarco en 1982, el desembarco en Puerto Argentino Donde, bueno, se sucedieron unas cuantas cosas Como, por ejemplo, que es el amor del capitán Giaquino Y, bueno, lo que fue ya la toma de Argentina Por un tiempo, al menos, de la isla Malvinas Que venían reclamando hace mucho En fin, si fue bueno o malo, vaya uno a saber Lo importante es que, bueno, que la Argentina De alguna manera manifestó de vuelta Creemos que no era la forma El gobierno militar de ese momento estaba como que ya Atrapado y se dice y se decía Que era como que el manotazo de ahogado Pero, bueno, esas cosas se dieron Esas cosas se vivieron Y, bueno, mucha gente realmente sufrió esto La guerra se sufre La guerra es algo que se sufre Y no es recomendable para nadie En este marco, el 2 de abril Se conmemora, digamos, la gesta de Malvinas Y hoy estuvimos todo el día con nuestros héroes Compartiendo con nuestros héroes de Malvinas Este día, ¿no? En el que arrancamos tempranito Tempranito en el centro de Veteranos de Guerra Con asiento en La Leonesa, aquí en el Chaco Y, bueno, vivimos una experiencia muy interesante, ¿no? Resulta ser de que el mástil que está afuera Tiene una bandera, ¿no? Una bandera y esa bandera tiene un símbolo, ¿no? Para los veteranos de guerra Para los héroes de Malvinas Que es de estar Estar ahí presente Y nos decía Jorge Aguilera Presidente del centro Que es como reafirmar Que la Argentina, ¿no? En ese centro que es el lugar de los héroes Una bandera que está permanente Que está permanente en Isada En ese lugar, ¿eh? Dura un año cada dos O sea, el 2 de abril Se cambia la bandera Y que se nota que está muy, muy, muy deteriorada, ¿no? Tenemos ahí las imágenes Que vamos a ir pasando En nuestra página de Tabano Revista Vamos a ir mostrando Todas estas cuestiones, ¿eh? Así es que vamos a ir pasando Y mostrándole un poquitito esto Vamos a escuchar un chiquitito de música Un chiquitito de música Y nos vendemos en más temas De hoy Este 13 de octubre Un muchacho como yo Que vive simplemente Que confía en los demás Y dice lo que siente Un muchacho como yo Recibe exactamente Una chica como tú Definitivamente Una chica como tú Que sabe lo que espero Y que quiere de verdad Las cosas que yo quiero Un muchacho como yo No es tan fácil conseguir todo eso Y bueno te decía Que estuvimos ahí Se cambió la bandera Cada año El 2 de abril se renueva Ya hay dos banderas guardadas Absolutamente deterioradas Por el paso del tiempo Y bueno ahora se renovó una nuevita Que ya la realizaron esta mañana Y nosotros El Tábano Multimedios Único medio Único medio que acompañó en toda la jornada A los héroes de Malvinas Aquí en esta zona Nos llena de orgullo De satisfacción poder haber estado Y compartir todo esto Las imágenes las pueden ver En nuestra fanpage de Facebook El Tábano Revista Ahí está absolutamente todo Toda la gráfica de esto Lo que pasó a la mañana En cuanto a la bandera Y luego Luego de eso Nos juntamos ahí Con una casi media docena De héroes Que se fueron sumando Y también con el intendente De la Leonesa Se procedió a rendir homenaje También a través de una ofrenda floral Y hay algo destacado Para destacar la presencia del intendente ahí Y la emoción que tuvo Yo reconozco eso Porque la verdad que estuvo Muy bueno Hasta Hay cosas que no se contagian ¿No? Con un viva la patria Este Muy eufórico Conmovió un poquitito A los que estábamos ahí Bueno Se hizo la entrega Nosotros muy muy Este Light digamos Así como se dice Como dicen los gurises Por el hecho de que Estamos en plena cuarentena Pero este Este evento No se podía dejar De realizarnos Ya es paradigmático En Acá En nuestra patria ¿No? Con los héroes A pesar del mal tiempo Esta mañana Llovió toda la mañana Y así todo Este Estuvieron ahí Y nosotros Tuvimos una oportunidad De acompañarlo De ahí Nos desplazamos A A un programa Este Que hicimos con Mi compañero Mi Este Mi compañero así De trabajo Con fulanito Nosotros hacemos Un programa Fulano Fulanito Y También Está En Facebook Para los que quieran Para los que quieran pasar ¿No? Así que Ahí está Está todo Estamos Trabajando Gracias a Dios Este Al servicio De la comunidad Y pudimos Este Hacer un video También Que ya está dando vueltas Por todos lados Una cobertura Amplia Amplísima De lo que fue La actividad De hoy De los héroes De Malvinas De los héroes De Malvinas Y Hubo un saludo De Bueno La presencia Del intendente De la Leonesa Allá en la Leonesa El Un saludo De él Que me olvidé ¿No? Y tenía que haber pasado Ahora Pero no Lo alcé Un saludo Del Intendente De Las Palmas De Víctor Armella De General Vedia Jorge Rodríguez Y bueno Saludando A toda la gente Y bueno Haciéndose eco También De esta fecha Súper Recontra Importante Así que bueno Así están Se dieron las cosas Y bueno La pasamos La pasamos Realmente Bien Compartimos Con ellos Compartimos Todas las actividades Que se dieron Y como siempre ¿No? Y lamentablemente Pero Se da Esto De que el tábano Es el único medio A veces En estos Hechos Tan importantes Para Para la gente ¿No? Y para Para esto Que es La La gesta De Malvinas Una cosa Algo que tiene Un sentimiento Muy muy importante En cuanto a Este Lo que significa Para la gente Y para los Veteranos Este Así que bueno Compartimos esto Y se los queríamos Contar En un ratito Vamos a A ir cerrando El programa Vamos a hablar De algunas otras Cuestiones Que hacen A este A esta actividad Así es que Vamos a escuchar A ver Esto Te lo dedico A todos Le dedico a todos Los combatientes De Malvinas A esta actividad A esta actividad A esta actividad ¿Qué vas a hacer si todas las cosas no salen como las planeas? No aflojes que ninguno de nosotros te va a abandonar Puedo comprender que a veces las cosas no salen como vos querés Nadie es perfecto y nadie te puede juzgar Si hay tristeza en tu camino Vos venís conmigo que voy a cantar Hoy te dedico esta canción para cambiarte el sentimiento Que todos sepan lo que siento y te regalo el corazón Hoy yo te canto esta canción Mi amistad no tiene precio Lo caro y duele es el desprecio Y eso no rima con vos Y es así Con una sonrisa lo más complicado se puede entender Nadie tiene la verdad de todo Ni nadie la va a tener Puedo imaginar Que con tanta angustia la cabeza no para de maquinar El mejor remedio es comenzar de cero y empezar a andar Si hay tristeza en tu camino Pues venís conmigo que voy a cantar Bueno aquí estamos Estamos de vuelta Y te voy a contar algunas cositas que están pasando Algunas noticias y algo importante Algo muy importante que quería compartir con ustedes Es justamente esto que habla de A ver a ver a ver a ver Dice acá en las palmas En las palmas aquí en el Chaco Atención consumidores No deben pagar recargos por pagos Con tarjeta ni de débito Ni de crédito en un pago Esto es la resolución 51E De la Secretaría de Comercio Queda prohibido efectuar diferencias de precios Entre operaciones al contado Y con tarjeta Que se realicen en un solo pago Establecida en el inciso C Del artículo 37 de la ley 25.065 En caso de que se presenten irregularidades Con respecto a este tema Hagan la denuncia correspondiente Esto es por ejemplo acá En las Secretarías de Defensa del Consumidor De los Pueblos Aquí en Las Palmas También en la Leonesa Y también con el tema de abusos de precios Con el tema de abusos de precios En la zona de Bueno en esta zona Hay muchos precios y mucho abuso En toda esta cuestión Así es que bueno Ahí estamos Ya cerrando un poquitito Este programa Esta entrega A ver como estamos en tiempo Ahí estamos Sí Cerrando ya el programa Muchísimas gracias por estar ahí Fue nuestro homenaje Nuestro homenaje Que lo hacemos a través de Esta plataforma Y Nuestras plataformas en Facebook Y en todas las redes sociales Acompañando Desde ayer A los veteranos A los héroes De guerra A nuestros héroes De Malvinas Que realmente son un orgullo Para nosotros Que Dios lo bendiga a todos Nos volvemos a encontrar En cualquier momento Chau 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 Un muchacho como yo Que vive simplemente Que confía en los demás Y dice lo que siente Un muchacho como yo Precis exactamente DSP Un muchacho como yo